No sé si empezar por la pelea que parece que tenéis con vuestros socios de presupuestos, con el señor Damboreña, que os ha dedicado más tiempo que a nosotros en la réplica, o empezar por todo esto último, que al final, como pasa siempre cuando tenemos un debate de estos, nos encontramos con medias verdades. Medias verdades porque cuando hemos estado reunidos, cuando hemos hecho esos planteamientos que tú nos has enlistado, a nosotros ni siquiera se nos dirigió un documento en el que pudiéramos hablar de nada. Se nos dijo, si nos llamó y se nos dijo, oye, mira, ¿has quedado a la RGI? No, y ya está. Y ahí se acabó la negociación. Y luego has hecho una lista de cuestiones, has citado también al señor Uría, que yo creo que está muy bien citarle, pero está bien citarle todo. Está bien citar primero lo que dice, cómo ha dado unos números, que luego también hay que escuchar un poquito, porque nosotros, cuando hacemos una crítica, no estamos haciendo una crítica del sistema, o no estamos haciendo una crítica de lo que se ha trabajado, estamos haciendo una crítica porque creemos que se puede mejorar y porque creemos que se puede priorizar y porque creemos que se puede poner más dinero en algunos sitios para mejorar ese sistema, no porque nos queramos cargar la anterior, como queréis hacer creer, como queréis hacer creer, porque nos gusta esa crítica. Y el señor Uría lo que hizo es, primero, dar una serie de números, que pueden ser positivos, y lo son, y luego hacer una crítica a una cuestión muy concreta. Y esa crítica también hay que tomarla en cuenta. Pero luego también, siguiendo, si hablamos, por ejemplo, voy a empezar por lo último, herchancha de segunda actividad. Lo que sucede en la herchancha con la segunda actividad no es que la herchancha esté mirando a las musarañas, es que en vez de crear plazas de segunda actividad, lo que se hacen es adaptar las plazas de aquellas personas que podrían hacer segunda actividad, lo que se hacen es adaptar esas plazas para que estén haciendo el mismo trabajo que hacían antes con unas incapacidades. Eso es lo que se hace. Y entonces se sigue manteniendo un montón de contratos de seguridad privada, que son una millonada que se podrían invertir en otras partes. Cuando hablamos de software libre, uno, nosotros no nos cargamos todas las licencias. Nos cargamos las licencias que son innecesarias y que se pueden cubrir con servicios de software libre. Y el software libre, como sabes tú bien, el único coste que tiene es de mantenimiento. Y si encima se invierte en ese mantenimiento y una oficina local que pueda permitir hacer ese trabajo de atención al mantenimiento del software libre, la única inversión que tenemos es en esa oficina que puede permitir. Y nos olvidamos de empresas externas, lo primero, que lo que nos producen es un montón de gasto. Y cuando necesitamos productos concretos, en vez de gastar en software privativo, lo que hacemos es fomentar la economía local y gastar e invertir el dinero que gastamos en productos de software privativo de multinacionales e internacionales en empresas locales que ganarían muchísimo más dinero si nosotros pudiéramos poner ofertas públicas para esos productos que creamos. Y a un nuevo modelo económico respecto a la informática. Eso es lo que sucedería. Lo que pasa es que lo que preferimos es ir a lo cómodo y a lo sencillo. Y luego, si vamos directamente a donde está este mismo debate también, el de la RGI, aquí el problema de la RGI ya no es de la cantidad más o menos o de cuánto cobran los trabajadores. El problema es de modelo. El problema es de modelo porque vosotros queréis una RGI que sea menor que el salario mínimo interprofesional porque queréis pasarlo para que esas personas entren en el mundo laboral, que tienen que integrarse. Y nosotros creemos que el umbral de la dignidad está en el salario mínimo interprofesional. Y como el umbral de la dignidad está en el salario mínimo interprofesional, que además de subir la RGI en proporción, como dice la ley, lo que tendría que estar es equiparada. Porque creemos que el umbral de la pobreza y la dignidad están por debajo de ese salario mínimo. Eso es lo que sucede y al final nos encontramos con, como has dicho, medias verdades. Y podríamos seguir hablando, podríamos hablar también de las juntas generales, de lo que supone para el modelo de país las juntas generales, o cómo con créditos comprometidos tenéis secuestrados mucha parte de los presupuestos que podríamos desarrollar aquí en las juntas generales y no permitís desarrollar los presupuestos que tenemos aquí por los secuestros que tenéis en las juntas generales. Efectivamente tiene que ver con el sistema democrático, pero bueno, ese es otro debate. Y tampoco quiero entrar más porque una vez más se ha demostrado que es una cuestión de modelo, que no es una cuestión de donde han de priorizarse las cuestiones, porque donde nosotros interpretamos recortes ustedes no las interpretan y donde nosotros interpretamos prioridades ustedes no las interpretan. Simplemente. Y ya está. Pero es que tampoco pasa nada, porque tenemos dos modelos diferentes. Porque además, y aquí voy a lo que ha pasado con el señor Damborenea, el señor Eguíbal ha preferido asumir ese discurso de que el Partido Popular pasaba por aquí y les daba gratis el voto, porque es un discurso que les viene muy bien para ocultar que su modelo económico y social es mucho más cercano al del Partido Popular de lo que quieren decir a la ciudadanía. Eso es lo que pasa. Que es mucho más cercano y que les ha resultado mucho más fácil, y ahí no estoy de acuerdo con el señor Casanagua, el señor Casanagua planteaba que el Partido Popular pasaba por aquí y que les ha regalado gratis un voto. No. La realidad es que les ha resultado muchísimo más fácil negociar con el Partido Popular porque efectivamente el modelo económico y social que tienen con este partido es mucho más cercano de lo que quieren plantear. Con el partido más reaccionario y más austeridad que tenemos, que es un partido de recortes, de corrupción y de negación de derechos nacionales en Euskadi. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que el modelo social es mucho más cercano y que, además, hemos visto cómo se pretende ocultar esa cuestión. Pues, si yo le llevaré a aprovechar, he dicho, bueno, como me han lanzado este tema de que me han regalado el voto, voy a aprovecharlo y voy a tomarlo porque me viene muy bien para que esa evidencia no quede clara. Sin entrar, por ejemplo, a lo que ya se ha planteado antes de un pacto de presupuestos que ni siquiera se ha negociado aquí, que se ha negociado en Madrid, que sigue siendo parte de la política que nosotros hemos criticado en los meses que llevábamos aquí y que tiene que ver con una política de mercadeo que se lleva haciendo muchísimos años, una política de mercadeo con lo que tiene que ver con nuestros presupuestos, con nuestros derechos competenciales, con lo que nos corresponde por ley, como pueden ser las leyes que desarrollamos aquí, que son recurridas. Pero que prefieren comprometer esos recursos, prefieren comprometer esas competencias a negociaciones partidarias para aprobar unos presupuestos. Eso es lo que sucede. Y que siguen comprometiendo el futuro del desarrollo de este país a acuerdos con el Partido Popular porque prefieren seguir mercadeando con esas competencias para marcar las victorias políticas cuando en realidad son derechos que nos corresponden y con los que no hay que mercadear políticamente. Con los que no hay que mercadear políticamente. Había unos parlamentarios que permitían un modelo de desarrollo social mucho más amplio y mucho más progresivo. Ya habéis decidido pactar con los del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque al final resulta que no hay tanta diferencia. Y luego ya, refiriendo al Partido Socialista, el Partido Socialista hablaba de que se cumple el pacto de gobierno en esto. Bueno, claro, efectivamente, claro que se cumple un pacto de gobierno en el que es 96% partido nacionalista vasco, con 4% partido socialista, pues evidentemente es fácil que se cumpla el pacto de gobierno sin que haya una influencia directa ni indirecta del Partido Socialista porque nos hemos encontrado con unos presupuestos que obviamente no tienen ninguna influencia de este partido. Y también le pediría que, por favor, no hablara de Navarra porque si en Navarra hay que hacer mucho más esfuerzo todavía para implantar un modelo de desarrollo social y si en Navarra todavía nos quedan mucho tiempo para alcanzar el nivel que hay aquí es precisamente porque vosotros con vuestro partido en Navarra habéis sostenido durante mucho tiempo el partido más reaccionario que existe en España, que es UPN, cuando muchas veces podéis haber cambiado el gobierno que existía en Navarra. ¿Y qué es lo que pasa? Que como vuestro partido no os dejaba, no lo hicisteis. Y por eso mismo ahora hay que ir mucho más despacio de lo que se va en Euskadi para desarrollar un modelo social en Navarra. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y que encima os habéis quedado fuera del desarrollo de ese modelo social cuando podríais haber estado dentro. Eso es lo que sucede. Porque darle además un sí a estos presupuestos, aunque vosotros hayáis hecho una lista de sí es que da a estos presupuestos, es decir, no a la ciudadanía, decir sí a más altos cargos, decir sí a un montón de gastos que no son prioritarios para la ciudadanía y decir no a un modelo social de desarrollo. Eso es.